Buenos días, tardes y noches. En esta oportunidad tocaremos el desarrollo de la primera clase de lenguaje, semana 1, que constituye definiciones lingüísticas, el desarrollo del signo lingüístico y la comunicación. Bien, entonces procedamos a responder. Primero, ¿qué es la lingüística? La lingüística es una ciencia que se encarga de estudiar el lenguaje humano, ¿bien? Ahora, se trata de estudiar particularmente el lenguaje articulado, ¿bien? Que es un tipo de lenguaje verbal, ¿ok? Que está compuesto de algo llamado significado y significante, ¿bien? Vamos a poner esto en términos simples. La lingüística es una ciencia, es una ciencia que estudia, estudia el lenguaje humano, ¿bien? Ahora, estudia el lenguaje humano, pero bajo la perspectiva del signo lingüístico, el signo lingüístico, ¿bien? Entonces, eso es lo que estudia la lingüística, el lenguaje humano y su objeto de estudio es el signo lingüístico. Pero, ¿qué viene a ser el signo lingüístico, pues? El signo lingüístico es una unión que se da entre un significado, un significado, más un significante. Eso es igual al signo lingüístico. Ahora, ¿qué es un significado? Es el conjunto de semas, ¿bien? O sea, todos los semas que constituyen algo. Por ejemplo, si yo te digo conejo, ¿qué es lo que hace que un conejo sea un conejo? Entonces, allá, yo veo el conejito, por ejemplo, y digo, bueno, tiene orejas grandes, tiene una colita esponjosa, tiene patitas pequeñas. Entonces, cada una de esas características compone un significado. Y el significado no está en un medio real, el significado está acá, ¿bien? Porque tú puedes recordar todas estas características de un conejo sin tener un conejo en frente tuyo. Ahora, ¿y qué es el significante? El significante es una huella acústica, o sea, la palabra conejo en sí, ¿bien? Pero cuando yo te digo, por ejemplo, un ser pequeño y es, mira, el significado, un ser pequeño, esponjoso, tipo algodón y las orejas largas, entonces, ¿a tu mente qué se te viene? Allá, un conejo. Pero cuando tú lo dices en tu mente, ese es un significante. Es la palabra, pero como sonido. Por eso se dice huella acústica, porque esto está en tu memoria. ¿Bien? Ambos son entes psíquicos, son entes abstractos, ¿ok? Entonces, eso compone el signo lingüístico, que vamos a ver por acá. Pero, importante que te quedes con esta definición de lingüística. Como ciencia que estudia el lenguaje articulado, ¿bien? Y teniendo de objeto de estudio al signo lingüístico. Ahora, una de las partes que también va a componer a la lingüística, y que lo he compuesto acá, como término, es el lenguaje. Y el lenguaje es una capacidad cognitiva, más que nada. ¿Bien? Con esto me refiero a que está ligado al pensamiento y al razonamiento. Por ejemplo, el lenguaje que usan las personas, o sea, en el curso de psicología nos vamos a dar cuenta de que el lenguaje que tenga una persona va a determinar su forma de pensar. Y que a la vez la forma de pensar de las personas determinará el lenguaje. Ambos se relacionan. ¿Bien? Porque en sí es el conjunto de todos los componentes que utilizamos, que tenemos, que tenemos, para aprender una lengua. Para aprender una lengua. ¿Bien? Ahora, ¿cómo es esto? Por ejemplo, ¿tú naciste sabiendo español o castellano? No, ¿no? No naciste así. Lo fuiste adquiriendo con el tiempo. ¿Bien? Entonces, es porque tú tienes esto, el lenguaje. ¿Bien? Que es la capacidad que nosotros vamos a tener para adquirir una lengua. ¿Ok? Puede ser inglés, puede ser francés, puede ser español, quechua, etc. Diferentes lenguas. ¿Bien? Y este lenguaje, perdón, tiene características. ¿Cuáles son las características del lenguaje? Por ejemplo, una característica es que el lenguaje es universal. Universal. O sea, que está en toda la especie humana. ¿Bien? Está en toda la especie humana. También, el lenguaje, además de ser universal, es inmutable. Quiere decir que no cambia con la especie. ¿Ok? Y, por último, es inolvidable. Inolvidable. A ver, vamos a explicar esto un poquito más. Es universal porque todos nosotros nacemos con esa capacidad. ¿Bien? Y ahora, alrededor del tiempo, esta capacidad no se va a ir deteriorando. O sea, las capacidades que tenemos para aprender siguen estando ahí a la larga. Por eso es inmutable. Y una vez que tenemos el lenguaje, o sea, una vez que formamos estas capacidades, dígase, en el momento que aprendemos a hablar castellano, a hablar español, no podemos quitar esa técnica, eso, de nuestra cabeza. Por eso es inolvidable. Una vez que es aprendido, no se puede olvidar. ¿Bien? Eso es el lenguaje. Son las tres características del lenguaje. Universal, inmutable e inolvidable. Ahora, pero estamos hablando de lengua, ¿no? Y tú no sabes qué es exactamente una lengua. Bueno, una lengua, según Ferdinand Saussure, es aquel conjunto de signos que pueden utilizar los miembros de una comunidad para realizar un acto de comunicación. Y aguanta acá, porque quiero hacer una aclaración. Resulta que la comunicación puede ser de dos tipos. Puede ser no humana con humana. ¿Bien? La no humana, obviamente, incluyen a los animales y a las plantas. Porque tanto plantas y animales se comunican entre sí. Sí, pero el humano se comunica con lenguaje. ¿Bien? Más precisamente, con un conjunto de códigos a los que denominamos lengua. Eso es lo que hace el humano. Se comunica con el código de la lengua. ¿Bien? Y lo que nos diferencia de los animales y de las plantas. Como te dije, el lenguaje es un proceso cognitivo. Y vamos a aclarar acá. Es un proceso cognitivo superior. Superior. Cuando hablemos en psicología de procesos cognitivos superiores, quieren decir que únicamente están en el humano. Y los inferiores animales, plantas. ¿Ok? Pero superior únicamente en el humano. Ahora, la lengua, ven, lo que te dije era que es un conjunto de signos. ¿Bien? Es un conjunto de signos. Y estos pueden ser orales, orales, o escritos. Utilizados, utilizados, utilizados por una comunidad, por una comunidad, para, para realizar, realizar la comunicación. ¿Bien? Que esto quede claro también. ¿Ok? La comunicación, y obviamente, bueno, se sobreentiende, humana. ¿No? Es un conjunto de signos. Ahora, signo, acuérdate, signo, es esto, el signo lingüístico, significado con significante. Nosotros nos imaginamos las cosas y formulamos palabras con esa. Ahora, ¿qué es el habla? ¿Bien? Hay un contraste con lengua y habla, que quiero que entiendas y te lo voy a poner de esta forma. Este eres tú. ¿Bien? Entonces, tú como persona, tú tienes una parte cognitiva, que vamos a decir que es una parte psíquica. ¿Bien? Entonces, tú tienes una parte psíquica aquí. Pero cuando tú expresas esta parte psíquica, no lo haces en un medio abstracto. Lo estás haciendo en un medio físico. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, tú puedes imaginarte algún objeto de la realidad. Imagínate un conejito. Imagínate un conejito. ¿Listo? Entonces, cuando tú te imaginas un conejito, esto tiene características que lo hacen ser conejito. ¿Bien? Eso se le llama significado. La idea del sonido que tienes acá, que sería conejo. ¿Bien? Conejo. 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 Entonces, esta idea que tienes acá es un sonido aquí adentro. No lo estás expresando. A todo este constructo de signos se le va a llamar lengua. ¿Bien? La lengua es psíquica. Es abstracta. No la expresamos. Está acá adentro. ¿Listo? Es un sistema. Pero cuando lo expresamos, o sea, cuando emitimos las palabras con ondas acústicas, esto en un medio físico se llama habla. ¿Listo? Esto es el habla en un medio físico. Ahora, esta palabrita que tú ves acá, que es la huella acústica, constituye dos cosas que se van a llamar monemas. Y un monema es una estructura compuesta por fonemas y morfemas. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos fonemas y morfemas dentro de la lengua. Dicho de otra forma, la lengua se expresa por monemas. En cambio, el habla se expresa por fonos. De ahí que a la lengua, la lengua esté relacionada con la fonología. ¿Bien? El estudio de los fonemas. Y el habla esté relacionada a la fonética. El estudio de los fonos. ¿Ok? Bien, entonces, recuerda. El habla es la realización, la realización de la lengua. ¿Ok? El habla es la realización de la lengua. Es la realización de este sistema, la lengua que es psíquica. ¿Bien? La lengua que es psíquica. Es abstracta. Por ello, decimos, decimos que es individual. ¿Listo? Vamos a decir que es individual. Lo que pasa es que la lengua afecta a una comunidad. En cambio, el habla afecta a una sola persona. Por eso, decimos que es física. ¿Bien? Porque es la expresión que se da en ondas acústicas. Bien. Ahora, ¿qué es el idioma? ¿Bien? El idioma es un concepto extralingüístico. ¿Ok? Es un concepto extralingüístico. O sea, ¿qué significa extra? Extra significa fuera de. ¿Bien? Fuera de lo lingüístico. Dicho de otra forma, el idioma es más un concepto político. O sea, es la oficialización de una lengua como la que deberían hablar en toda la comunidad. Por ejemplo, el Perú tiene una nación. ¿Bien? Esta nación somos todos nosotros los ciudadanos. ¿Ok? Y nosotros, como comunidad, tendremos que tener una lengua representativa. ¿Bien? A esta lengua que nos represente, como comunidad, la que vamos a hablar todos aquí en el país para entendernos mejor, se le va a llamar idioma. En este caso, el Perú priman tres idiomas. Que son el español, o bueno, castellano. Estriano, el Quechua y el Aymara. ¿Bien? Ahora, terminando de explicar esto de definiciones lingüísticas, vamos a ver un poco de lo que vienen siendo las variaciones de la lengua. ¿Bien? ¿Bien?